... Fue un hecho muy significativo y muy representativo para nosotros. La Fundación Escolas es la fundación de Francisco, del Papa. Y esa cosa de la infancia, yo tocaba la batería con el grupo Los Místicos en aquellos tiempos. Y nos reencontramos después de mucho tiempo y me decían que estaba trabajando para una fundación y que estaban yendo al partido de La Paz en octubre a plantar el olivo de La Paz con Maradona, Verón, los jugadores. Lo que se plantó en Roma. Y le dije, pero escúchame, ¿por qué se planta allá en una cancha y no lo podemos hacer acá en Argentina? Y me dijeron, pero lo podemos hacer en Argentina, pero lo puede plantar cualquiera. No, no, lo tiene que plantar Escolas. Y le digo, bueno, ¿por qué no articulamos para poder plantar en San Martín, que es donde yo vivo y donde a mí más me gustaría poder plantar el olivo? Y le digo, bueno, me dice, hagámoslo. Digo, bueno, cuando vengan de Roma, traigan un olivo para plantarlo acá. Pero, ¿cómo no? Lo traemos bendecido por Francisco. Bueno, y acá está. Acá está el olivo, que vino de Roma. Escolas lo trajo y articulamos con el concejal Maza, que nos dio una mano, y el padre Billy, porque el tema era donde lo poníamos. Y bueno, se eligió esta plaza, que la considero yo el corazón de San Martín. Y bueno, acabamos de hacer un, ya te digo, un evento muy emotivo, significativo, pidiendo por la paz, pidiendo por el amor, por la no violencia, por los chicos, por las familias, porque diciembre a veces es un mes medio cuco para nosotros y consideramos que diciembre era el mes, era la plaza y era el arbolito, este olivo era muy significativo poder hacerlo acá. Cuando me lo dijeron, sí me llamó la atención, obviamente, venía, me quedó un olivo acá, digo, el Papa, pero digo, después vi que cuando avanzaba el tiempo en estos meses, digamos que te decía hoy, con el concejal Maza lo habíamos hablado, y veíamos el avance del tiempo y las cosas que podían llegar a pasar, que no se abortó ese tema de lo que pasó en otros años, que la gente sigue con esta cosa en la cabeza, siguen, a ver, engendrando esta idea, digo, bueno, obviamente no aprendimos mucho. Y entonces digo, bueno, ¿qué me sorprende? Que la gente está reaccionando bien ante los pedidos de paz, de tranquilidad, y bueno, y entonces esto sí me sorprendí, tratar de que realmente, vuelvo a repetir, de que los que estamos del lado de la política, que somos los que tenemos que guiar, más allá de que seamos oficialismo, oposición a la gente, lo hagamos desde un punto de vista moral y ético, y obviamente humano. Yo creo que a partir de ahí las cosas pueden empezar a cambiar un poco. Fue la posibilidad de hablar con el padre Billy, que es el responsable de la parroquia, de toda esta zona, y ver si lo podemos plantar en la Plaza Lem. Y así fue, los conecté a ellos dos, se pusieron de acuerdo, iba a ser el sábado pasado, después por la lluvia no se pudo hacer, y bueno, al final, con 32 grados de temperatura, lo vinimos a hacer hoy, sábado a las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!